Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día viernes 22 de septiembre de 2023. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1.0638 y una tendencia bajista, gráfico de 4 horas con soportes inmediato, primero en esta línea de velocidad alcista que proviene de los mínimos del año y que se ve claramente en el gráfico semanal, más abajo la zona de los mínimos del día en 1.0615, más abajo aún 1.0585 al alza, 1.0680, 1.0710, 1.0735 con indicadores que mantienen señales bajistas de corto plazo que sugieren una nueva caída de la moneda europea durante las próximas horas con un RCI que está lejos todavía de la zona de sobreventa y con momento que se mantiene apenas por debajo de su línea media. En tanto, la libra está en línea cotiza 1.2251 ante el dólar y la tendencia también bajista que ha acelerado en las últimas 48 horas en el gráfico justamente de 4 horas y soportes en la zona de los mínimos del día jueves y también de hoy en 1.2230, más abajo 1.2210 y 1.217580. Al alza 1.2285, 1.2330, 1.2375 con una línea de tendencia bajista que le da forma a este movimiento de la cual se ha alejado el precio en las últimas horas y también con una sobreventa muy marcada, un 29% de demanda, lo cual sugiere que puede haber una recuperación importante de la moneda británica en las próximas horas al quiebre de 1.2280. En dólar Yen, por su parte, cotiza 14821 y una tendencia alcista al gráfico de 4 horas con objetivos en 14845.50, los máximos del año que tocó el día miércoles y también el día de hoy, luego 14880 y 14915. En la baja 14770 y 14735 con indicadores que mantienen señales alcistas, algo moderadas en las últimas horas, tanto momento como una demanda que ahora aparece en un 58%, esto cástico con una señal todavía alcista, todavía vigente, esa señal que da por sentado que todavía el Yen puede seguir cayendo en las próximas horas. El dólar canadiense cotiza 1.3443 ante el dólar, una tendencia que se prefiere a la baja en el gráfico de 4 horas con soportes en 1.3425 y 1.34 más abajo los mínimos de la semana hasta el momento en 1.3380. Al alza 1.3470, 1.3490, 1.3515 los máximos del día jueves con indicadores en todos los casos se posicionan a la baja, tanto en la demanda que aparece ahora en un 41%, con momento acelerando en muy buena forma en dirección bajista y de precios vulnerando su media móvil de 20 períodos. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.6444 ante el dólar, una tendencia que se prefiera a la alza en el gráfico de 4 horas, la excepción es la moneda de Australia en estas horas, con objetivos en 0.6450 y 0.6470, a la baja 0.6415, 0.6450 y 0.6385, medido con Fibonacci en el último movimiento bajista, tiene justamente en el nivel actual un 50% de dicha caída y, por decir, encima de ambos niveles, 0.6465, lo cual podría ser una resistencia de importancia en las próximas horas. Los indicadores apuntan en todos los casos al alza, sugiriendo ganancias adicionales para el OCI en la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos un excedente, jornada de operaciones y, además, un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.